Y ya van a dar el sí. El sí, la super boda del año realmente esperada, bueno, principalmente por ellos, por los protagonistas, Jimena, pero también, por supuesto, por la familia, aunque sabemos que hay un integrante de la familia o un integrante de la familia que no va a estar presente. Los que sí empezaron a llegar son los amigos del novio, bueno, de la pareja en realidad. Qué temprano el casamiento, ¿no? Sí, era temprano, pero ¿sabés qué? No sabemos si ya se concretó, si ya hicieron la ceremonia, porque hay gente que todavía está llegando al lugar. Va a ser para 300 invitados aproximadamente. Recordemos dónde va a ser. Dos aras, ahí en Exaltación de la Cruz. Es el mismo lugar donde eligieron, bueno, el hijo de Ricardo Montaner, la nata. Es un lugar muy grande que tiene una capilla, tiene varios como sectores dentro de ese lugar. La gente se preparaba ahí, la familia se preparaba ahí mismo. Y, bueno, él le ofreció casamiento, le propuso casamiento en la Fontana de Trevi. Un romántico total. Un romántico. Un mal precedente para todo hombre en el mundo, porque después de ese show... ¿Por qué no? Hay que remar eso después. Por favor, después de eso todo queda chico, ¿no? De Roma, la Ciudad del Amor... Pero se complica, un casamiento con lluvia, no sé si es buen augurio o mal augurio, pero los novios, los invitados, la ropa, ¿no? Sí, es un... Tío mío, los peinados. Es un embole para la chica, para los chicos que van, para la familia, pero la verdad que para la pareja es buen augurio, ¿no, Jimé? Sí, ella, bueno, no quieren decir nada del tema vestuario, porque todo, 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 todo lo pagaron. Entonces hay un contrato de confidenciabilidad que no pueden... Las personas que van a participar, que trabajan para este casamiento, no pueden contar intimidades de lo que va a ser la torta, que la va a ser Damián Betular. Después, bueno, la parte de la organización está a cargo de Claudia Villafani. Bueno, vamos a saber todo nosotros. Vamos a saber todo. A ver qué hay. El vestido, el vestido, ¿sabés de quién es el vestido de ella? El vestido, los vestidos, la ropa. El vestido de ella es de Dolce Gabbana y el de Katy Fullop es de Gino Bogani. Muy bien. Mira Gino, mira Gino. Bueno, vamos a ir con Gonzalo Sorbo, porque tenemos toda la cobertura, todo lo que está pasando y, por supuesto, 300 invitados y muchos futbolistas y muchísimos famosos. Y un par de ausentes. Y un par de ausentes también que ya vamos a contar. Hola, Gonza, querido, ¿cómo estamos? Paulo, buenas tardes. No llueve ahí. Qué frío que hace en este lugar. El frío que hace. No, dejó de llover hace un ratito. Por momentos, cada una llovinita. Lo que sí, dejó la vara alta, te digo, Paulo, proponiéndole... Tremendo, tremendo. 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 Hace un ratito me llamó, sí, me llamó mi novia y me dijo, escúchame, si no es Fontana, no quiero nada. Exactamente. Vinimos a cubrir... Sí. Vinimos a descubrir... A cubrir la puerta del casamiento. Bueno, no importa. Rompió todo. No importa para todos, pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Quiénes empezaron a llegar? Se retrasó la ceremonia. Estaba destinada para las 4 y media de la tarde, pero los invitados todavía siguen llegando. Hace unos momentos llegaron los bicampeones de América, los campeones del mundo. ¿Quién? Di María, Paredes. Estamos investigando si de Paul no estaba atrás en la camioneta. Lisandro Martínez también llegó. En otra de las band que vienen trayendo algunas personas. Vino Duqui, vino Emilia. Todo pasó hace unos minutitos. Y te repito, Pablo, y le repito a todos en el piso. Se retrasó la ceremonia porque algunos invitados están por llegar. Tini todavía no. Ah, no llegó todavía. Tini todavía no. Para las fans que están esperando, Tini todavía no llegó. Si va a ser el reencuentro de Tini y de Paul. Claro, mirá la gente que va. ¿Qué horario raro para...? Allá aterrizó en Argentina, le preguntaron. ¿Qué es el horario...? Bueno, lo tendría que saludar. Es largo y termina a la noche, porque es muy temprano, ¿no? Medio siesta. Sí, porque cae de noche, cae la noche temprano, cerca de las 6 y cuartos, 6 y media ya. Ah, pero se demoró. En realidad, el horario iba a ser 3 y media, 4, como dijo él, pero se retrasó. Y, de hecho, están llegando muchos invitados. Y puedo tirar esto de Gabriela Sabatini, a ver si vos tenés alguna información, porque hasta el último momento se juega con que ella podría llegar al casamiento. A una sorpresa, ojalá. Sí, no sabemos. Por la sobri. Claro, por la sobri. Sí, pero parece que no, ¿no? Pero, bueno, el obra Sabatini... Mirá lo que nos hace Gonza. No, no, no. A ver, 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 señor, el señor maneja información de first class, de primera mano, y había ido con los hermanos de Paulo también. Viste que los casamientos ahora no es la obligación tan familiar, sino a ver qué está pasando ahí. No, no, claro, también estaban diciendo de algunos familiares de Paulo que tal vez no venían. Lo cierto es que te digo, vinieron hasta amigos, primos del pueblo de él. Claro, él es cordobés. Algo de otro hermano tal vez no venía, pero pasaron, claro, pero como por momentos lloviznaba, muchos pasaron directamente con la ventanilla cerrada y lo que hacen es esto, mirá, pasan por este sector, fíjate que hay un vallado y tenés el ingreso al DOC de Araspora y después podés ir para el sector interior, donde se haría... A ver, vení, vení, Tano. A ver, a ver. Vení, vení, Tano. Qué vallado, ¿eh? Es como entrar a una cancha casi. Para, Pablo, vení, a ver. Cuidate. Un poquito, vení. Los anillos de seguridad. Un lugar hermoso. Vení, Tano, acompáñame que hace frío, dame la mano, dame la mano, Tano, vení. Gonzalo se quiere casar también. Nos casamos nosotros, Tano, vení. Escúchame, a ver, vamos a... A ver si podemos filtrar un poquito lo que hay del otro lado, porque hay muchos vehículos que están estacionados, sin embargo, te digo, cuando ingresan, siguen de largo, es un campo bastante grande. Qué lugar hermoso, ¿eh? Hay muchas celebridades, ya se casaron previamente en este lugar, muy lindo, muy lindo. Pero, mirá, allá en el fondo, Tano, ¿viene un patrullero? A ver, llegás con el zoom, increíble. Llega un patrullero. Un patrullero, viene, mirá. Y cuando hay movimiento, es policía, tal vez, es porque atrás viene algún vehículo. Pareciera ser, sí, algún auto como de seguridad privada con esa luz, ¿no? Bueno, Emilia Mernes, Emilia llegó en una van y atrás, en su auto, llegó Duki manejando. Es decir, venían separados. Pero, ¿qué pasó con los bicampeones de América? Por ejemplo, Di María y Paredes. Manejaba a Di María y Paredes como acompañante. Mirá. Estamos en la duda si Depol estaba atrás. Puede ser. Estamos todavía en la duda. Tini, te confirmo. Mirá, allá se va una van para que vean cómo vienen algunas celebridades. Ahí van llegando. En esas van negras. 300 personas, chicos. Mirá, ahí se está yendo una. Ahí se está yendo una. Sí, se puede ir sin pareja, señora. ¿Por qué? Porque no es siempre la pareja. No, 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 no. Es el día del amigo, hoy por la señora. Dicen, tengo que ir con mis amigas, ¿no? En la parte de atrás. No seas malo, Paulo. Hoy invitan a todos, pero, ¿viste? No, aparentemente en el asiento de atrás. Sí. No, aparentemente en el asiento de atrás estaban la mujer de Di María y la mujer de Paredes. Pero tal vez en el medio, sentadito solo, estaba Depol. Claro. A ver si... ¿Y por qué no? Si despacio hay. ¿Cuántos kilómetros es de Buenos Aires? Porque muchos quedarán a dormir acá. ¿Cuántos kilómetros? 72 kilómetros. Por eso. 72 kilómetros de Capital Federal hasta aquí. Una horita y media de viaje aproximadamente. Sí, aproximadamente. Pero está llegando otro patrullero. Yo quiero ver si viene Tini. Porque la fans... A ver, vení, vení. Vamos con la fans, vamos con la fans. A ver, a ver la fans. Vení, está, no corre un poquito. Te digo que hay que ser muy fan de este día de ejemplado. A ver, acá se casó. Las chicas están esperando a aquí montar. Sí, el hijo de Ricardo está aquí montar. Permiso. Es espectacular el lugar, ¿eh? ¿Estuviste invitado? No, no, pero en la serie de ellos los montaneros lo muestran por dentro. Sí, con Steffi. Con Steffi. Seguro, espero. Mirá, mirá, acá tenemos una fan. ¿Cómo es tu nombre? Isabela. Isabela. ¿Desde cuándo la seguís a Tini? Desde chiquita. ¿Tini debería estar con Depol o no? ¿Qué opinás? ¿Te gusta esa pareja o que cada uno sea feliz como quiere, con quien quiera? Me gusta, pero que hagan lo que a ellos les guste. Muy bien la línea, muy bien. ¿Qué pasa si viene Tini y baja la ventana y te dice, hola Isa, ¿qué haces? Me muero. Te muero, ¿no? Y mamá, te digo, también se la está bancando con este frío. Mamá insistió Isa, ¿no? Para venir. Insistió Isa y dos varones esperando a toda la selección que están allá. Están allá y que los vieron, los adoraron. Están con la remera de la selección también. Todos, sí, sí. Esperando a ver si alguno baja la ventanilla. Acá hay fan de Tini un poquito más grande, me parece. Isa, ¿cuántos años tiene? Diez. Diez. A ver las otras fans, vení. Vení, a ver las otras fans de Tini. Las otras fans de Tini me parece que están esperando que lleguen y después de la noche salen a bailar con las amigas. ¿Qué edad tienen las fans de Tini? Diecisiete. Diecisiete. Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis también. ¿Vinieron por Tini o por alguien más? No, estábamos acá al lado y vinimos a... Ah, no, no, estábamos acá. A churnar un poquito. Esas vieron luz y entraron directamente. ¡Bienísima! ¿Estás viendo un montón de estrellas? No. ¿Entraron recién, chicas? Lo vimos. ¿Cómo? No, 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 era... Estaba de mil en una van y atrás en el auto negro, bajito, estaba Duki. No, 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 no. Están durmiendo las chicas. No, chicas, están durmiendo, por favor. Pero, no, a vos te parece. Che, ¿quiénes son los de la selección? Paredes, Di María, Depol... Depol... No, Licha, Licha Martínez. Ah, perfecto. Lisandro Martínez estaba solo en una van. Por eso, después todavía no tenemos la constipación. Perdón, que parezca y que Di María. Quiero saber, quiero confirmar si Depol ya está adentro. Y el ambiente artístico, todo, un montón. Sí, claro. Por Katy, por Ova. El primero que llegó del ambiente artístico fue, si no me equivoco, porque hace bastante, Mía, los cantantes de Mía, estuvieron, se bajaron. También llegó el oficial Gordillo que se bajó. Ah, divino. Nos contó algunos chistes. Dijo que a las nueve iba a haber un show de él. Pero había una indicación para el casamiento. ¿Cuál era esa indicación? Que los celulares quedaban en la cajita en casa. Sí. Nadie podía ingresar con celulares al casamiento. Señor Sorbo, le vamos a ver una buena... A ver quién viene. Le vamos a ver una noticia, porque nos prometieron que van a salir los novios en un rato. Para América Noticias tener todo, van a salir los novios. Ay, qué lindo, bien. Así como te ha hecho Paula, la señora Oriana ahí. Qué lindo. Estás ahí cubriendo a vos. A ver quién llega, a ver quién llega. Lindo para este casamiento. Esto de los celulares, si no lo dejaron en su casa, los celulares se los van a hacer poner en una bolsa con número. Se queda ahí. No, no, por eso. Y tienen que retirarlos cuando se va. A ver quién llega. Alguien con ganas de hablar. A ver si podemos... A ver si nos frenan. A ver quién llega. A ver. ¿Frena o no frena? A ver. Ay, qué blindados. Qué blindados. Único medio con el casamiento. Qué raro. En vivo. Mirá, quién era. A ver, ahí, ahí, ahí. Es una chica la que está atrás, ¿eh? ¿Ah, sí? Es una chica la que está atrás, me parece. Es una chica. Sí, a ver. Venía con ganas como... Si podemos ver quién era. Si no llueve, se puede parar, bajar, mostrar la ropa y todo. Si llueve, no podés, ¿viste? Si no. Es un lío. 70 kilómetros, llegás todo arrugado. Es una cosa terrible. ¿Cómo se hacen estos casamientos? ¿Uno va cambiado de la casa? Ahí frena. No, te cambiás ahí. Ah, ahí. Mirá, Pablo, perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, dale, sí, adelante. Sí, perdón, a ver. Pero mirá. No, no, perdonen, perdonen, chicos, están hablando, pero les quiero contar que ahí frenan, les toman lista como en el colegio y pueden ingresar. Claro, los datos. Y chequean. Pero todavía no tenemos la confirmación de quién es. Claro, imagínate. Sí, claro, chequean que no sea un Gonzalo Sorbo que se cole adentro de la casa. Claro, bien metido atrás. Pablo, si son invitados, vienen cambiados, vienen vestidos desde la casa. Claro, sí. La familia... Una arruga viva todo, una arruga, ustedes que vienen con los mantos esos. Ahora hay géneros que no se arrugan tanto, Pablo, olvidate. ¿Sabés cómo llegamos, Carlitos, manejando? No, olvidate. El traje, un desastre. La camisa. Muy lejos, pero bueno, ahora hay que hacer 70 kilómetros para llegar. Y es así. Sí. Ahora, intimidades, quería que te cuente, dicen que los hermanos de, en este caso, de Paulo Dybala, serían los que no van a estar en la ceremonia. Ni Mariano ni Gustavo dicen que tuvieron una pelea hace muy poquito tiempo y que no están invitados. Mirá, Ova preparando el traje. Ahí está el Ova. Mirá. El padrino no va a faltar. ¿Quién paga la fiesta? Ellos. Ellos. Todos pagaron. No hay canjes, no hay nada. No. Pero Dybala, Dybala Oriana, pagan la... Sí. Pablo, tiene un muy buen pasar. Sí, sí, ya lo sé. Es una estrella. Igual se dice que vendieron las fotos a una revista. Todavía no está confirmada. No quieren decir cuál es la revista, pero por eso tampoco quiere que se filtren muchas imágenes del casamiento. Claro. Tienen la exclusiva. Y además que sea privado, porque si no todo el mundo está grabando y desatento a lo que pasa. A ver, Gonzalo. Era Tini porque tiene pelo corto, Tini. ¿Eh? Ah, tiene el cabello corto, sí. Era Tini, chicos. Ah, era Tini. Llegó. Llegó la señora Tini. Era Tini. Mirá. Bueno, vamos a volver en un randito con todo y vamos a esperar a los novios que prometieron que salen a hablar. En la van. Sí. Así que a que nos cuenten cómo están. Pablo, ¿van a venir antes de decir el sí o después? No tengo ni idea. Yo ya a esta altura, un casamiento está ahora. Centro del noticiero seguro. Centro del noticiero. Y Gonza va a tener el mano a mano exclusivo porque es el uno. Sí. Así que bueno, Gonza, muchas gracias, ¿eh? Tomate algo calentito mientras tanto. Y además no llueve. No tenemos que llevar los huevos al convento, nada, ¿no? Ah, no le preguntamos si para prensa. Eso era antes, para que no lloviera. Eso también hay que preguntar, si hay un sector de prensa con catering, porque muchas veces se quejan en este tipo de fiestas que no le dan catering a los novios. Está la señora Fulop, la única catering que hay es Fulop. Así que señora, no venga con problemas, vaya comida de la casa. Quédense el capper. Exacto. Ya volvemos. Se casan Tini y The Ball, ya están y se casan Oriana y Paulo Dybala, la bola, la bola, no, la boda del año.